Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Oigan, la controvertida Susana Zabaleta es la protagonista el día de hoy de nuestra gustadísima sección Acá Entre Dos con Emilio Morández. Bienvenido, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias. Muy controvertida que es la Zabaleta. Tremenda. Personaje, es maravillosa. Yo la amo, está loca. De hecho, dentro de la entrevista reconoce que esta onda de pronto tan efusiva, tan exuberante, es un personaje lo cual me gustó que lo reconociera. ¿En serio no es así en su vida normal? No, y nos dice que incluso en su pueblo, cuando va a visitar a su familia, tiene que vestirse de otra manera porque allá no la quieren así. Vamos a ver la primera parte de la entrevista y me dicen que les parece. ¡Órale, está buenísimo! Estamos en la sección Acá Entre Dos y una de las premisas de esta sección es regalarles algo a los entrevistados. Me das miedo, Teresa. ¿Me das miedo, Teresa? No, hombre, te voy a gustar. Así me dijeron. ¿Cómo diste con esto? ¿Cómo diste con esto? Nadie lo sabe. Nadie lo sabe y nunca lo he presumido. Yad Sanabona. Muertas de hambre, mi amiga Virginia Herrera y yo, estudiando ópera. No teníamos que comer, yo tenía mil dólares, nos los sacábamos entre las dos. Y un día dijimos, tenemos mucha hambre, mucha. Entonces, nos pusimos en Piazzanabona y sacamos nuestros choclos y lo pusimos ahí. Y entonces empezamos... Empezamos a cantar ópera. Puros duetos. Norma. Cantamos... Cantamos cosifantuta, cantamos no sé qué. Entonces la gente empezó a poner dinero y dinero y dinero y dinero y dinero. Y nos decían, ¿a dónde van a ir a cantar? ¿Dónde van a cantar? ¿Dónde van a cantar en la noche? Pues si no nos levanta la madrulla mañana aquí mismo. Mañana venimos aquí a donde mismo. Y luego acabamos cantando, después de seis o ocho duetos, acabamos cantando Cielito Lindo. Y toda la gente empezó a cantar con nosotros. Y esa noche cenamos... ¿Qué te duele de tu pasión? Muchas cosas. Muchísimas cosas. Me duele haber nacido en un lugar machista. Me duele haber nacido en un lugar donde las mujeres se van de un lado y los hombres del otro. Todavía. O sea, el 2015, todavía las fiestas en Monclova, las mujeres se van de un lado y los hombres del otro. A Monclova vas vestida así, con estos tacones, con estos vestidos, o tienes que cambiar tu forma. Tengo que cambiar mi forma. ¿Pero por qué lo permites si eres la sabaleta? A mí no me gusta ofender a mi familia. Mi familia es lo que más quiero. Yo sé. Lo que más quiero en la vida. ¿Lo haces por ellos? Lo hago por ellos, sí. ¿Para que no digan, híjoles que las sabaletas... O para que los amigos de mi papá no digan, qué buena está tu hija, porque sé que le se ven de un amor y ya no se puede agarrar a mi puta madre, porque tiene 83 años. Ya entrados en plática, Susana nos reveló cuando sostuvo un romance, ni más ni menos que con Ricardo Arjona. Y en el pasado, y con la música, poca gente lo sabe también. Ya me diste miedo. ¿Qué? ¿Qué anduviste con Arjona? ¿Qué estoy haciendo yo? ¿Qué pasa si tú estás roja? Salí con él. ¿Era de esas de tengo ganas? ¿Hoy tengo ganas de ti? Sí, 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 sí. Un caballero. Sin duda. Un caballero. Me ofreció a hacerme discos. Le dije, es que yo lo de las rimas, no. Lindo personaje, lindo, guapo, hermoso. Padre. ¿Y después se casó? ¿No oyes su música? No, no oyes su música. ¿Ni cuando andaron? No. ¿Y lo sabía que no te gustaba? No, no es que no me guste, es que no, 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 no es lo que, no, o sea, no. A mi hija, a mi hija le encanta Arjona, así es la vida. A mi novio de ahora es su máximo Arjona. ¿A ese largo que no quieres hablar de él? No, no, no hay que hablar de él. ¿Y él habla de ti? No. ¿Pero es un acuerdo? No, no es un acuerdo, él es una persona bien privada, igual que yo, o sea, en ese sentido, en el sentido amoroso, somos bien privados. Tengo ese privilegio de tener hombres con gran corazón y eso me lo merezco hasta padre. Pobres, pero con buen corazón. ¿Pobres pero honrados? Pobres pero honrados. ¡Anda, la saboneta! La saboneta, oye, que sí da risa que con Arjona, ella que es tan chupirupitú y tan exquisita musicalmente hablando. ¡Claro! Es como chiste, ¿no? ¿Cuál es el colmo de la saboneta? Es la saboneta. Fue a caer con el cantante más criticado, porque todo el mundo critica, mucha gente critica a Ricardo Arjona por ser el poeta de no sé qué y la saboneta fue a caer con él. Oye, pero no, no, eso es de que no es discreta, no es discreta. Es guapo y es cachondo y sí lo ves y ¡ay! O sea, como que se sapetó con Arjona. En teoría se traían unas ganas, que eso fue lo que reconoció, que fue nada más de hoy tengo ganas de echarme. Pero nada que ver con el esposo, el esposo estaba así como más ñoñón, así como tipo señor, así de sentón, y el otro así como dices tú, guarrote, ricote, ¿no? No, ya cuando los quiere como para una relación seria es cuando ya los busca como Daniel Gruner, como su actual pareja, que es este chavo que hace a largo en los Locos Adams. ¡Ah, sí! ¡Ay, qué barato! ¡Todo lo sabe! ¡Vamos a ver la segunda parte! ¡Evilio! Y hablando de anécdotas, aquí recordo el momento en que por culpa de la productora Carla Estrada, la vetaron de Televisa. Oye, Sabaleta, hay una anécdota que nos preguntaban... Este fue a buscar a Tamonclova, deberido A todos, vamos, espérate Pero está divertida esta, cuéntanos Una vez estabas grabando Y entonces le dices a Jorge Salinas Le dije, güey, tú siempre A ti y a mí siempre nos toca así acostados ¿Qué será nuestro p*** karma, no? Y entonces en eso entra alguien gritando Alguien Carla Estrada ¡Oí lo que dijiste! ¡Oí lo que dijiste! Y yo dije, ¿qué? Pero yo pues, en la comunicación con este Habíamos acabado de hacer sexo, poder y lágrimas Ya dije, ya sé lo que dijiste Dijiste p*** Carla ¿Qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? ¿Verdad, Jorge? Dile, dile, di lo que dijo ¿Verdad que dijo p*** Carla? Y Jorge dijo, no, yo no oí Pero ahí están equivocadas de Jorge Ah, bueno, yo desde ese entonces le perdí el respeto Claro A Lucero y a él A Lucero y a él Porque al día siguiente dieron una rueda de prensa Diciendo, yo estoy con Carla Estrada ¿Cuidando el hueso? Pero por favor, ¿tú qué crees que respeto les tengo? A ninguno de los dos, como amigos, ninguno Como actores maravillosos y lo que tú quieras Pero, pero como amigos, no, no, no Y yo dije claramente p*** Carla Y de ahí no me van a sacar Porque además si hubieras hecho p*** Se lo digo, hombre, como si no me conocieran Y de ahí estuve vetada en Televisa Y mira con el cariño y el amor De uno de los grandes, grandes, grandes de ahí Me dijo, perdóname, te voy a tener que pasar a vetar ¿Y qué le dijiste? Le dije, pues es tu changarro ¿Yo qué quieres que te diga? Yo, a mí me da la impresión que siendo como eres Un poco con el personaje que también mediáticamente muestras Porque es un personaje Claro Imagínate que parás en mi casa Tus hijos, bueno, ya te hubiera aventado A mí no se me hubiera ocurrido que hicieras telenovelas Porque vamos, criticas una parte de la vida Y las novelas me parece que es lo último que tú hubieras hecho Ay, sí, qué horror ¿Lo haces por lana? Pero por supuesto O sea, sí, sí, sí Este, yo creo que más que por lana Por el rollo de estar entre, ¿me entiendes? O sea, si tú, si no te conoces la gente ¿Cómo va a ir a verte? Capitalizas Exacto Y así, directa como es Platicó cuando le cobró a Lucero Su nula solidaridad Es que una vez Estábamos cantando para el presidente Fox En Cancún Y entonces, este Estaba cantando Ranchero Entonces decía Ahora quiero presentarles a una gran amiga A una gran cantante A una gran intérprete Con ustedes, Susana Zabaleta Entonces salgo y yo le digo Amigas, ¿cuándo se iba a comer a mi casa? No manches Y la gente Ja, 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 ja Se atacó a la... Dije, era broma, ¿eh? Oigan, es broma Para terminar Nos adelantó sus proyectos Y reconoció lo mucho que se identifica Con su actual personaje de Morticia En Los Locos Adams Hay mucha gente que nos dice Que qué bien estás en Los Locos ¿Ah, sí? De verdad que sí Tú lo disfrutas Tú lo... Yo creo que... Te imaginaste que iba a ser esto Porque... De verdad que estás re bien No pudo haber habido otra Morticia mejor Sí Gracias, primero Y segundo Yo creo que Morticia tiene mucho de mí O yo tengo mucho de Morticia Este humor negro fuerte Y este matriarcado Este rollo de... Bueno, tú tienes una mamá Libra Es este rollo de aquí se come a las 8 de la noche Porque el que no ya se valió mal ¿No? Y aquí se hace lo que... Y cuidado donde me digas mentiras Porque donde me digas una mentira Ya sí es Morticia Para mí Homero Te amarás por toda la eternidad Nuevo show Este... Primero de... Primero de octubre La sensatez y la locura Y estoy preparando un este... Un disco Este con el maestro Alejandro Cervantes Este... Que fue el que hizo Este... Alguno de los discos Novio de Tatiana Novio de la Tatis Hay que un beso a la Tatiana Gracias, Abel Gracias, Tatiana Qué miedo Qué bello Estás tremendo Bien La tenías aterrada No, estaba de terror Ese final fue como de inmemoria Qué cosa rara Saltó la cruz ahí Oye, ya me cayó bien Sí, la verdad A mí la verdad Quiero decirlo Yo tenía mi issue con la Zabaleta Siento que era como demasiado sobrada Demasiado sobrada Es que es demasiado artista Ella canta bien Actúa bien Canta bien Todo lo hace bien Lo que pasa es que es demasiado intensa Lo que sí le agradezco Son todas estas revelaciones que hizo Porque la verdad Que no las había contado antes Y lo dio aquí en nuestro día Porque te las habías todas tú también Porque no es que las reveló Hiciste un trabajo periodístico impresionante Así es Oye, ¿qué otro día andaba por aquí Gruener? Su ex marido Le conté Sí, aquí andaba Todo el mundo Dame razón Que está haciendo Gruener No nos quisieron decir Pero se llevan muy bien Siguen trabajando juntos Y siguen haciendo mil cosas Son muy inteligentes los dos Muy bien Gracias Gracias, señor Gracias, señor Gracias, Emilio Hasta mañana Para Bajo la Luz Bajo la Luz Felicidades, amigo Vámonos ahora sí Con la mujer que nos pone a pelear Todas las martes y jueves Vamos contigo, Jenny Hola, soy Marta Figueroa Los invito a que vean nuestro día Y a que se suscriban a nuestro canal de YouTube